¡Suscríbete al canal! 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 ya captaron bien y hay que tratar de que se haga lo mejor posible porque si este torneo se da bien posiblemente hagamos más y ustedes a ustedes les conviene que esto quede que de lo mejor posible o si o no ustedes saben que sí pero vas a crear si voy a crear la sala entonces yo estaba pensando a eso están de acuerdo en jugar una partida de práctica una sola entonces después de eso jugar una que sea en serio entonces la lista de jugadores vamos a ir invitando fénix gris alan y eduardo este manzana la sal y guanalyf urbano eric a la mbx que huele no invitan a nadie eso es solamente a lo que están en el estado aunque hay buena lista de aquí más esteban porque no se unen espérate espérate 8 se le envía a uno que no era no eso no va a aceptar vamos a le entra invitando hace rato entonces tengo ocho y son son trece y quién son los que me están fightando aquí me ve el charly no sé que está jugando ok charly pero voy a entrar a la partida exacto señor pablo el cobarde son diez ok viene charly invitamos a charly entonces el que más me falla está entonces y ustedes parece que todos están de acuerdo que jueguen una de de práctica a ver me está faltando alguien andrew 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 lo chequeamos ve tenemos a charly guanalyf ve 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 chequeando uno a uno ve 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 trasp ve ve eventos viene así eduardo eric fénix faltan no faltan dos jugadores aquí Juan Trujillo y en vez de a andrew por qué no entra andrew está aquí yo creo si andrew está aquí ok no falta Juan Trujillo falta nada más el único donde estará ese muchacho si no se conecta de que ahorita se va a quedar afuera entonces están preparados esto déjame restringirlo aquí tiene como problema que no me deja echarlo para atrás ahora hay que dejarlo así como quiera embed for mix ajá a menos lo hay bloqueado confirmates ahí que se bloquea para que nadie dice oye es una práctica sí claro una práctica primero yo pregunté si estaba de acuerdo para que fue una práctica dijeron que sí que solamente nos falta un solo y Juan Trujillo no lo veo por aquí vamos comenzamos entonces sí partida de práctica número uno vamos allá y ahora recuerden tener bien su teléfono si se le salió cuando comencemos la partida oficial se quedaron fuera oye bueno Juan Trujillo no sé dónde anda ah yo pensé que echarle eso entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carquiera más de 10 jugadores eran 2 que pasó ahí ahora sí ahora sí ya tanto porque a uno le carga tarde por eso entonces señores estamos aquí en la partida de práctica en una primera de práctica antes de arrancar la partida oficial aquí estamos en la cámara del señor Pablo Cobal le sugiero que no se salgan del directo por favor espero que haya más gente expectando para que YouTube recomiende el directo y llegue más gente a mirar ok entonces estamos en la cámara del señor Pablo entonces ahí podemos ver los diferentes jugadores expareciéndose a los diferentes lugares vemos el número 6 número 1 81 10 8 3 11 2 y 5 y ok bueno el número 4 que yo leo así que vamos vamos a poner la cámara de alguien que esté de 2 que estén cerca vamos a cámara del número 81 vamos allá vemos que el número 81 y 96 está más o menos cerca 9 y 1 10 el número 10 que leo en Overgrow Overgrow a ver el número 11 el número 96 el número 8 bueno que este es juego de práctica el primer juego tenemos 12 participantes recuerden el juego de práctica ya todos saben cuáles son las cosas que no pueden utilizar ¿verdad? llévenlo en cuenta vamos a expectar el número 1 vamos para la cámara del número 1 señor Fénix vemos el señor Fénix se está acercando el número 9 Fernando Arabia a jugar loco a jugar loco damos partida y práctica dame ese caballero ese vehículo se puede utilizar bien me gusta que hayan captado las cosas vamos a ver ahora es muy difícil que intenten enfrentarse uno con otro vamos a chequear a ver el número 11 a ver que está el número 11 vamos a ver lo que está haciendo le lleva a su sniper le lleva a su AK-47 ahí tiene su inyección de coronavirus tiene la habilidad de de poner la la cosa esa que te defiende que quiere seguir al enemigo el número 11 andan rondeando el número 4 está lejos y la zona ya viene cerrando el número 10 viene para la zona va a caer la primera caja de suministro el número 3 está en practice range vamos a ver que está haciendo el número 96 vamos a evaluar a ver que lleva ok 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 ya está usando una trampa de corriente voy a querer que entre por ahí y está cazado vamos a dejar la narración con el profesor el blonde después de esta nos falta que él se prepare se ponga su trajecito y lo vamos a dejar armando aquí ahora vamos a observar no 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 parece que nadie nadie se quiere enfrentar ahora vamos a ver que está haciendo el número 5 vamos a ver el número 5 a ver que hace está llegando a la zona está en launch base veo gente cerca aquí 8 vamos a ver cámara de número 8 gente cerca vemos a Andrew hola esta es una de práctica si te salvaste que es una de práctica y yo veo acá nomás me falta Juan Trujillo ese yo pensé que tú no ibas entraba hoy miren, miren como se sintió la camioneta y que fue adiós número 1 acá lo que están haciendo la tigra no quiere enfrentarse ninguno con otro pero tiene que llegar un momento igual uno tiene que eliminar al otro ¿verdad? está subiendo a Andrew Fanny lo está acechando que suba contra él a Plomo 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 con él Plomo con él Plomo del bueno vamos vamos salió me gusta no aguanto uso el camión y por ahí dice hablamos ahorita es que andres se quedó ahí que no ve se va más gente Alan se fue se fue corriendo vamos a mandar nuestro drone podemos ver a Fanny que está un poco claro que él no se ha curado eh mira eso eso está como bugeado ¿qué fue? ¿qué es esto? mira un bug del juego Ángel Aguirre Viveros ¿o la bro del dónde? ¿y dónde tú ya estabas muchacho? te perdiste te fue ahí viene Alan corriendo adiós señor hay una brujería aquí ¿qué es lo que pasa? hay como problema aquí adiós adiós y eso señores dos en un camión Alan y Félix montaron un camión los dos haciendo team hicieron team ustedes dos ahí fueron descalificados los dos ahí mismo ustedes vieron eso quedan dos todavía entonces ya la zona estaba cerrando un poquito número 8 número 1 hay como un un bugueo aquí ¿qué será? uff igual el IF aquí disparando se puso una ventanita a dispararle hay que dispararle gente todo van a chocas que se repite se atoro viene Alan versus Fanny adiós arco nada camión y cree que se lo llevaron se llevaron a Alan ahí el chile lo estás echando atrás ese camión como que parece viene chile usando su modo psicosis nada de confundir al enemigo un enfrentamiento de bueno aquí ufff se llevaron el buena lift a chile lo ha sorprendido ese camionero mira, mira, mira me chocó el camarógrafo entonces quedan nueve personas hola hola David, ¿cómo estás? buena noche ¿cómo te ha ido? el señor Esteban se está acercando hay un enfrentamiento por aquí número dos vamos a ver la cámara de número dos vamos a ver 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 mmm mmm tratan de de el camión no le va a durar mucho está casi explotado no te apeno lo hicieron a piase de echarle atrás fénix anda movilizándose todito van directamente a la zona echarle jugando estratégicamente se anda poniendo la inyección podemos ver al señor urbano siguiendo fénix por aquí quedan nueve vemos a número uno número dos número diez y número once número tres está en la zona uff lo vieron lo vieron le dieron uy qué bueno dice no es que lo vi trabado y me subí en serio yo ni lo conozco ah porque se pareció ahí que como que tú si te ven así le dicen que tú estás haciendo team si tú lo hayas trabado mejor que tú lo dejes así ni te montes vemos a número cinco número nueve y número uno alguien más vamos a la cámara de números número diez vamos a número diez ah estaban en su skateboard está todo el mundo por la zona con todito seca van a tratar de sorprender parece que vio cuidado uff enfrentamiento charlie versus al asal vamos arriba uff versus aquí uy qué buena he pagado el titeroteo fuego bueno se está poniendo bueno velo 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 el charlie está en peligro pero no quiere enfrentarse a mucho trata de correr pero esteban trata de perseguirlo la zona viene cerrando todo lo que da oh dios el charlie se sabe está en tablita y la zona viene cerrando viene cerrando y veo que todos se están acercando el círculo allá van allá van allá van la gente llegando llega fénix viene charlie corriendo todo lo que da está por entrar en la zona la caja de habilidades y se lo llevaron así que chale aprovechó la oportunidad que se desmontó abre la caja y lo ha eliminado dice para no ser atropellado blonde cuál es el premio del torneo es de 400 cp cut point nerfeado la habilidad del granadero de humo antes estaba bien rota si ellos nerfearon muchas cosas bueno estamos estamos metidos en la zona saben que esa zona de último ya quita mucho él está rodeando quedan 7 charlie coge su vehículo y se va directo a la zona lo metemos por aquí que logró entrar a la zona se ha alejado bastante ok vamos a ver a la cámara de uh están todito cerca número 5 a ver que está haciendo número 5 ahí ay número 5 versus urbano urbano versus lol los muchachos están jugando con cabeza subió hacia arriba estamos jugando esta esta partida de práctica y se han llevado a charlie el señor Andrew ha eliminado a charlie está quedando solamente 6 alguien más está llegando urbano y lo sorprenden se lo llevaron se lo llevaron ahí señor en camilla así que luego aprovechó que que urbano se acercara y lo sorprendió la zona viene cerrando la zona viene cerrando quedan 5 quedan 5 participantes escuché un ruido por ahí como de un tanque no sé por qué que suena viene Eduardo Eduardo está en una esquina allá podemos ver al sicario Pablo Escobar sabe que está allá abajo sabe que está allá abajo pero podemos ver el señor Lucas que no hace movimiento va bajando dispara por la espalda se ha descuidado se está movilizando hacia el círculo podemos ver a Andrew número 10 tanto disto cerca uy Dios que es esto que es esto que es esto señores que es esto casi me mata ay mi madre tanto disto cerca aquí y esta trifurca en los tigres y se llevaron a Andrew se lo llevaron quedan cubastro bueno va a estar nada de humo para nada de humo Esteban versus Eduardo uff tratamiento de bueno tanto disto cerca la zona está cerrando la zona está cerrando Eduardo disparándole a Esteban Eduardo está en peligro se llevaron a Eduardo señor sicario Pablo Cobal entiendo mano quedan tres con el señor Esteban oh por Dios hay fuego 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 está en peligro está en peligro levantamiento vamos los tigres quedan tres oh Dios mío parece que no quiere enfrentarse el ciclo está chiquitico chiquitico fuego fuego allá el versus Esteban granada de humo para distraer el se llevaron se los llevaron se han llevado el señor Lucas Esteban versus el sicario Pablo Escobar victoria magistral Pablo Escobar así el ganador partida de práctica muy bueno todo intenso esa última partida oye que que heavy tuvo eso la zona chiquitica quedaban siete gente el sicario Pablo Escobar bueno ya pasamos la partida de práctica quien era que me faltaba aquí Juan Trojillo quien más fue que se salió quédense en orden todito ahí ve arriba pónganse ahí arriba y esa línea la línea de arriba pónganse ahí ahí mira uno ahí otro no uno ahí otro ahí otro ahí ahí 4 kill Pablo Escobar no sé brother eso hay que ver tú sabes que hacer torneo ha sido fácil sabes que hay que buscar recursos porque se salen que deben ser que deben ser en la sala no se salen ok ahí estamos los 13 éramos 14 pues de voz no va a estar aquí es una lástima entonces somos un total de 13 pónganse en filita y mira en fila Eric ponte ahí arriba Eric que se ponga ahí lo demás y consecutivo para acá para el lado izquierdo bueno ustedes me dan unos segundos y voy al baño ahí llegaste yo pensé que tú no ibas a llegar tiempo te salvaste que mira que íbamos ya entra te da chance todavía de voz entrar esperemos un momento esperemos un rato voy al baño ahora vengo enseguida que íbamos a Ya, déjame ver Ok Si vamos a darle un minuto Que justamente llegó a tiempo De voz Me dije Yo creo que fue la novia tuya que escribió Ahí Dijo que tú tenías una reunión Yo pensé que No ibas a poder estar Creo que Jean Carlos dime a ver Y entonces Tranquilo aquí Tú sabes Así que estamos esperando a TheBoss que entre Dime que les pareció Esa partida de práctica Para que ustedes vean que yo lo considero Ayer jugamos 3-4 partidas de práctica Para que ustedes cogeran el time y vieran cuáles son Cuáles errores Que cometieron Eduardo usó el helicóptero Y TheBoss también lo usó Entonces después Dice Ay, ¿por qué se me olvidó? Y fue yo lo hice Fue para que ustedes vayan Corriendo esos errores que ustedes cometieran Entonces hoy Decidimos hacer una de práctica Para que ustedes vuelvan Y cojan Y cojan el time Tranquilo, man Sí, para la próxima Tú sabes que sí No hay lío Para la próxima, Jean Ya tú sabes Pónganse en filita arriba Ahí, miren Pónganse en filita Dejen sola de compártanlo Ya somos 1010 suscriptores Sí Mil días Vale, TheBoss no ha entrado todavía Creo que hay que se salen Joder Cinco minutos Y entro, brother El internet está lento Se agradece tu paciencia Bien que yo lo considero Ustedes me decidí mejor Ponerlo con una partida de práctica primero Hola, bro Vas a soltear los EP No, a soltearlo no Y que gane aquí En esta partida privada Es que va a ganar Y lo que está en el listado Que yo hice ayer Y por eso fue que yo subí los videos primero Para que comentaran Comentaran Agregamos a Toricraft A ver si están de acuerdo Los muchachos Lo agregamos Pónganse ahí No, no tengo COVID Tengo gripe Pónganme ahí en el chat Por favor Eh, por qué carajo Que se sale Este va a ser 555 El que gane Eh Yo le voy a explicar Entonces el que gane Me va a escribir Por Instagram Si tiene O por la página mía De Facebook Que está en la descripción Del directo ahí mismo Entonces yo le voy a explicar Como es que se va a hacer eso Puedo participar Que perdíme en cuenta Y estoy empezando desde cero Dice dale Que entre Pero Que se acope Si Tiene que saber De la regla ¿Viste? Ángel Aguirre Ángel Aguirre Explíquenselo ahí Ya que ustedes se lo saben Tengo que dejarlo Con el profe Que va a narrar el juego Las reglas son No puedes No puedes hacer team Con otros jugadores No puedes utilizar El helicóptero No puedes utilizar El tanque No se puede usar Lanzacohete No se puede usar Lanzagranada Eso es lo que no se puede hacer Repito No se puede usar Ni tanque Ni helicóptero Ni lanzacohete Ni lanzagranada Ni el sniper explosivo Eso es lo que no se puede utilizar Ni se puede hacer team Tampoco Ya lo que a tarde Voy a enviarmelo a una soli Una solicitud Mira de vos Tien Entro Es que está lento Espérate Se puede utilizar Si se puede utilizar La granada La granada De humo Granada de racimo La de la tóxica Se puede utilizar El perro está contento ¿Dónde me la he dit? Pinche rayo abajo Ok Tengo los 13 Limita de Boston Uno entra De juegos Si se puede utilizar Esas habilidades Se puede utilizar Lo que yo te mencioné Es solo que no se puede utilizar Ni el tanque Ni el helicóptero Ni el lanzacohete Ni el lanzagranada Ni el enalpe explosivo Tampoco se vale Hacer team Con otro Y no vaya Dica a montar Dica en otro vehículo Dice que tu enemigo Tiene que disparar Porque entonces Si te ven los otros Van a empezar Que tu está haciendo team Con el otro Eso genera conflicto Ahora si yo te invito No invito a nadie Solamente los que están enlistados Son los que van a participar Para evitar inconvenientes ¿Por qué de vos no se une? No estoy invitando Hace rato Enviame la solicitud ¿Por qué te he invitado? No era Si la moto Se puede usar Se puede usar El full wheel Jumbo El camión La camioneta También se puede usar Tu nada más Tiene que captar Lo que yo te dije Que no se puede hacer Si yo no mencioné Algo más Es que Lo otro se puede utilizar Ok Me llamo la solicitud A ver que más Ángel Aguírez Ángel Aguírez Perdí mi cuenta Y si hago eso Se me olvida Es que no es antes de olvidar Tiene que captar eso Lo primero que tú tienes Que acoplarte a la regla Un torneo Para que más es lindo Bueno señores Déjame ¿Cómo que no llega La invitación? Adiós Pero míralo ahí Mira Adiós Este tiene que llegar ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que no se ve? Ah ya me la mandaste Espérate Vamos a ver Si quiero Refresh Ángel 48 59 Te estoy invitando Y no sé Por qué no te llega Ah es el 1509 Hay un problema Aquí con esto ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha entrado? A ver qué más Ah Torica Ya Así Si yo le llegué O hay un error Que hay Mi A Torica Le llega Y entró 15 gente El problema Ahí con Donde Boston Ahora ¿Qué pasa? Buen 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 Mercy El tuyo No Para ese Ok Charlie se fue Se puso Abajo Lejos Dice Me sale Código Error De sala ¿Cómo va a ser? Bueno Oh Bien Esto Leo Hola ¿Cómo tú estás? Buenas noches El peje Mejor música Ah eso Está bien Y yo Por el mejor doblaje ¿Verdad? Está pasado Y el blonde Por el mejor doblaje Si no me dan un premio A mí le quemo Vamos Bueno Hay un lío Aquí Señora Esto parece Si creamos La sala Otra vez Espérense Dame Hácelo 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 De nuevo Señores No inviten Estamos en otra cosa No se vayan No se vayan No se vayan Ok Entonces hice la sala de nuevo A ver si hay algún error Que hay A ver Necesitamos Olvano 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 no entró Iguanalí Erick No le llega la invitación Vamos tarde Ok Tiene que haber más gente Aquí Obligado Juan Trujillo Ok Tori Caf Al MVX De voz De voz De voz De voz Se puede unir Aquí Ok No hay problema Tendiendo la solicitud Y no No le llega Buenas noches Yajaira ¿Cómo estás? Buenas noches Faltó la película La de Blonde Solo surga Una estafa Se pre Coño Que ley humano Que vamos a hacer Ahora Nos estamos retrasando Coño Es que no le llega Ahora Si Hoy fin De Ángel Lo estoy invitando No le llega La solicitud Si no se unieron Voy a comenzar Con los que están Cuánto éramos Trece Con los cobaltos Aquí Si Ahí Que no se me olvide El match Límite 16 Bueno gente Quédate afuera Te estoy invitando ¿Qué pusiste ahí? Felicidades Blonde Por los 10 sus más Si Ya lo puse Individual Aunque se Eduardo Bueno Vamos a empezar Con lo que está Porque Estamos retrasando Ya le dimos así Quiero usar Alguien no quiere unirse Diga me lo dejo Con Lo voy a dejar En la narración Con el profesor Que ya está aquí Así que vamos a comenzar Ready Así que yo te des A ver Ok Voy a dejar En la narración Con el profesor Así que Puéltense bien Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar he llegado un poco tarde, no se comienzal ok bueno está un poquito incómodo hola Kevin Santos oye yo voy a comenzar se va a comenzar ya no ya brother ya no estamos esperando ya está en el listado lo que van a jugar ya no estamos retrasando nos estamos retrasando buenas noches a todos a mis caballeros pero para qué vas a cambiar de cuenta para qué vamos a ver Kevin estás al tanto de las reglas Kevin para participar ¿dónde? ¿dónde está Charlie que no lo veo? lo veo por ahí en el chat bueno las reglas son Kevin de que según me dijo el blonde de que no se puede utilizar lanzacohetes no se puede utilizar los tanques ni el helicóptero ni se puede utilizar el sniper explosivo no puedes hacer team con otra persona esas son las reglas si hay reglas el blonde puso reglas y para los que no me conocen soy el profesor el blonde estoy aquí a cargo de la narración Charlie sabe quién soy yo ok vamos a comenzar no soy el blonde soy el profesor tienen que llamarme así bien el vano entra eh ya juegan así juegan así estamos retrasando ah sí el blonde y yo somos familia pasa que yo soy una persona más hola Alan como estás pasa que yo soy una persona muy estudiada siempre estoy estudiando y blonde siempre con su juego y su cosa yo de vez en cuando le entro le ayudo con esto pero según el blonde me dijo que Andrew estaba ok entonces vamos a iniciar con los que están damas y caballeros están listos recuerden las reglas ya la tienen clara así que vamos a comenzar 5 4 3 me falta falta alguien quien falta ah buenas noches Yahaira como está quien es que falta falta alguien si soy bueno claro que si ah que me dice Robles que hoy es la nueva temporada de que el blonde leo dice y la regla más importante vale hacerse no sé que es lo que leo está escribiendo ahí nueva temporada de Fortnite que es eso eso es que un juego o que yo no sé el blonde sabe de eso ok ok ya no soy Robles de verdad hola Yahaira como estás es un placer que estés aquí la no moderadora número uno de este canal según me dijo el blonde ahí están los perros de contento por eso no hay nada eso es algo normal aquí estamos bien aquí a cargo de la narración ayudando al blonde aquí para que no se vaya a sofocar mucho bueno vamos a comenzar ya 5 4 3 2 llegaste un poco tarde repollo repollo entonces no tuvieron los juegos de práctica y los que están enlistados son los que van a participar según me dijeron bueno voy a comenzar entonces señor es que tú yo pensé que o sea los que están enlistados donde me dijo que van a participar entiendo le dimos comenzando o sea que Phoenix no podrá jugar ¿qué pasó? ah ok vamos señor repollo señor repollo ya usted sabe cuáles son las reglas cierto no podemos dejarlo fuera porque gracias a repollo según me dijo el blonde él fue quien ayudó a llegar al canal a los mil suscriptores compartiendo un directo en un grupo de Facebook sí ya vamos a comenzar repollo sabe cuáles son las reglas no puedes hacer team no puedes utilizar las a cohetes ni en Apple el explosivo exacto vamos 16 jugadores oh dios este traje me salió un poquito 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 caro señor a lo que me pone el blonde a mi señor muy bien señores bienvenidos aquí a este torneo organizado por el blonde aquí en pantalla pueden ver perdón estoy hablando como argentino aquí en pantalla podemos ver 14 no son 16 parece que están cargando chin a chin y aquí en pantalla podemos ver a los participantes tenemos al señor urbano a Esteban Lord Low y Wanna Live el señor de voz Eduardo Eri 200 perdón 1230 Juan Trujillo Kevin Charlie Tori Craft Mbx Repollo Andrew y Alan y el señor Pablo Escobar entonces los perros no quieren dejar que el profanar el juego y ven entonces recuerden que este partido del torneo el último que quede empiece a ganar el premio DIC 400 CP no ya era simplemente observa entonces ahí podemos ver ya empiezan a desplegarse los muchachos empiezan a desplegarse podemos ver los diferentes sitios del mapa es un honor profesor que esté acompañado ahí muchas gracias muchas gracias ya era siempre desde que el Blonde empezó a hacer directos en el canal ya era fue la primera moderadora del canal así por eso se merece ese gran respeto de mi parte muy bien ahí podemos ver ya los diferentes jugadores se han esparcido 16 jugadores los cuales estarán luchando para quedar el último en pie y ganarse el premio de los 400 CP recuerden que el Blonde ha organizado este turnio debido a el apoyo que a ustedes le han dado y lo hayan llegado a ayudar a llegar a los 1000 suscriptores quien ha sido el héroe de esta contienda el señor repollo que fue quien con su gran gesto compartió el directo del Blonde y gracias a ese gesto que él hizo varias personas se suscribieron conocieron al Blonde y lo ayudó a llegar a los 1000 suscriptores ese gesto se le agradece por montón al señor repollo así que lo invitamos a usted a última hora a este torneo así que ya ustedes saben cuáles son las reglas no pueden usar tanques ni helicóptero no cero ni hiper explosivo lanzagradadas tampoco ni el lanzacohetes el primero que se vea que esté utilizando uno de estos vehículos será descalificado muy bien invitamos a la cámara del señor Pablo Escobal entonces vamos a ver la cámara de número 4 porque parece que hay líos allá la cámara de Iwana Leaf no 10 y número 4 Iwana Leaf siempre cae en la estación de autobuses parece que es su lugar favorito el lugar favorito del señor Charlie Charlie vs Iwana Leaf es posible que tengamos el primer enfrentamiento donde estoy seguro que cada uno de ellos va a tener que jugar con mucha estrategia así que gracias a todos por estar aquí esas 12 personas que están mirando en directo uff y le han dado bueno así que vamos a utilizar nuestra cámara nuestro drone para tener una mejor visión aquí aquí podemos ver que Charlie está posicionado en una altura parece que está cómodo y tiene la mejor visión parece que Iwana Leaf se ha percatado de su posición puede ver a Charlie que lo está midiendo quiere ver si le puede dar dos o tres cajetazos pero no parece que se le hace un poco incómodo si tuviese un sniper fuera mucho más fácil ya parece que Charlie se va adelantando posiblemente tengamos el primer enfrentamiento señor Wernally fuera arriba pero Charlie se ha metido en el cajón ahí podemos verlo excelente pero Charlie utiliza el modo psicosis bueno Leaf tira granada de humo vamos a ver estos muchachos están jugando con cabeza están jugando con cabeza vamos a ver vamos a ver caramba Franco de la caja si yo te dije se puede utilizar las otras armas menos las que se mencionaron el sniper explosivo no se puede usar los otros tipos de sniper si se pueden utilizar bueno parece que no están por enfrentarse Charlie parece que decide mejor alejarse de la situación vamos a ver no sé si parece que Wernally piensa que él está aquí no tiene ni idea de dónde está Charlie se posiciona toma una altura lo está observando el señor de voz se ha llevado a Toricraft con un sniper vamos a ver número 3 y número 6 estoy aquí porque veo que los dos están cerca entonces no nos pudimos coger para allá porque nos concentramos aquí a ver si el señor Charlie y Wernally se iban a enfrentar pero el señor Charlie ha decidido alejarse de los problemas recuerden el señor que alejarse de los problemas a veces te puede salvar la vida como dicen por ahí excelente le ha disparado el buen alif está herido digamos que puede hacer el señor el buen alif Charlie tiene toda la ventaja y el buen alif se le acerca el señor Charlie y el buen alif le están disparando ahí va y manda a sus secuaces uff granada de humo para distraer vamos a ver vamos a ver carajo igual alif disparando hacia abajo Charlie lo sorprende uuuu dios mío se han llevado al señor Charlie el señor ya le ha salido fuera de la contienda entonces vamos a ver vamos a ver vemos que el número 5 está cerca vamos a ver que está haciendo el número 5 el señor de Boston vamos para allá luego perdí vamos a ver el señor de Boston aquí está dando un merodeo por la zona se están alejando uno del otro muy bien quedan 14 participantes así que vamos a observar el mapa vemos allá el número 12 parece que va por el drop ya va a caer la tercera caja la cuarta caja ya porque abrieron una alguien anda en una el señor repollo anda en una camioneta le han dado y Wanalief le ha dado un cajetazo al señor de Boston se descuidó un poquito y le sorprendieron por la espalda han decidido alejarse de la situación y Wanalief va corriendo pero el señor de Boston dice ven acá y yo no me quedo con esa no está por enfrentarse aleja se aleja se aleja no mis cut points bueno Charlie ah Charlie pensé que ibas a poder llegar un poquito lejos pero a veces se pierde a veces se gana vi el donde me estuvo contando que jugaste excelentemente ayer en la práctica te hiciste seis bajas yo wow Charlie jugó modo por player bueno aquí podemos mover señores Allen MBX hay tres cerca pero el de Boston le está cayendo atrás a Wanalief parece que no quiere quedarse dado como quien dice esa me la cobro yo no los mismos uh a él me ve que le han dado su vamos a cambiar nuestro drone alguien más llegó repollo en su camioneta aunque hay varia gente cerca aquí podemos ver a Alex Wanalief por aquí repollo también usa el modo depredador bueno señores un enfrentamiento aquí con versus me quedan todo esto cerca repollo se llevaron a Wanalief se llevaron a repollo Alex aprovechó la situación momento perfecto señores aquí jugaron al gato y al ratón tú lo mata a él y yo te mato a ti así es y quedan 12 participantes oh dios mío podemos ver el señor de Boston está merodeando la zona podemos ver al número 5 número 3 está algo cerca el señor Leul aunque aquí le decimos Chris podemos ver oh dios mío mira es el modo Juan Trujillo 14 espectadores gracias a todos esos que están ahí el profesor el blonde a cargo de el hombre que sabe de la materia señor Eric podemos ver allá el señor de voz vamos a subir un poquito más nuestro drone para tener una mejor visualización ahí podemos ver los 3 están aquí en la base en la planta nuclear vemos vemos al número 16 número 16 Pablo Escobar el capo ninguno quiere dar un paso en falso están como la escuadrilla sapeleo como está 15 15 espectadores están entrando mucha gente excelente bueno 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 que pasa se han congelado aquí se han congelado como pescados el círculo ya está quedando pequeño quedan 12 vemos que los demás están entrando número 8 14 y 15 ya está haciendo el número 14 o el señor Alan a ver la estación de autobús Alan parece que sabe que alguien parece saber haber visto a alguien no se ve enfrentamiento todavía quedan 12 personas el círculo se está poniendo chiquito los muchachos le están dando con todo vamos a número 3 vamos por aquí vamos allá vamos allá no hay cambio de cámara vamos allá vamos allá uuuh enfrentamiento uuuh se llevaron a Eric no puede hacer el cambio de cámara tiempo el señor de Boston se lo ha llevado la zona viene cerrando bueno el señor Lucas va a tener que moverse porque la zona ya está cerrando entonces la zona mientras más se cierra más daño te provoca Charlie me tenía reconfundido camarada elmo perdí pero me llevé al Charlie conmigo bueno bueno eso se está dando muy interesante número 1 número 15 vamos vamos allá tenemos que hacer cambio de cámara rápido uuuh por qué parece parece que Olvano tiene miedo de dispararle parece que se ha cobardado se ha cobardado están toditos cerca están todos cerca han decidido usar el camión el capo chapo escobar están todos jugando modo proactivado el señor Alex Andrew el ciclo está pequeño te oído están dando vuelta 16 número 3 está quietecito ahí ahora es más incómodo uff apá se han llevado el señor alán f por alán señores quedan 10 la zona está quedando chiquita 10 personas bueno esto esto se está dando muy interesante bueno nadie quiere perder pero no todos van a ganar solamente un solo será el campeón está el sniper está salvando con el sniper está salvando con el sniper enviamos a nuestro drone tiro 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 primero que estar centrando aquí hay un enfrentamiento del bueno Eduardo uff se entraron a tiro pero decidieron alejarse Eduardo por allá que ven esperando hasta el último momento la zona está chiquitica ahora tienen que empezar todo esto a darse tiro chaly me tenía un día hola lucas señor lucas como está como está señor de busting anda rodeando uff 2 pro play ya dan 8 esteban versus kevin estamos aquí atrás van a bajar mucho de bueno uff ahora tenemos que hacer el cambio de lugar Juantel ratings se ha montado en el camión ja 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 jaja um enfrentamiento verso fuego 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 y se llevaron Eduardo si queda el señor Pablo uff uff Una estratega, el señor de Boston le disparó, quedan 7, se llevaron al señor de Boston el capo, quedan 5 jugadores, la cosa empieza a ponerse chunga, 5, quedan 5 participantes, se llevaron, se llevaron a Kevin, quedan 3, enfrentamiento, Teban vs Alex Mbx, uy, este jugador, a ver señor, quedan solamente 3 jugadores, bueno se está poniendo bueno, se está poniendo bueno, este jugador utiliza granada de humo, la zona se está poniendo chiquitica, uff, mandemos nuestro drone hacia arriba, podemos ver Esteban, le cayó el vano atrás, uff, por poquito, por poquito, quedan 3, Esteban, va dando la vuelta por aquí, uff, la zona está chiquitica, hay que nadie quiere perder, granada de humo otra vez, jejejejejeje, f por la zona me mató, ay, que leío, 3 jugadores, la zona se está poniendo chiquita, no hay forma, no hay forma, como dicen por ahí, juego entre ambos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, alex mbx el ganador victoria así que alex mbx es el ganador de este torneo del blonde felicitaciones buenas jugadas buenas jugadas la verdad que he quedado sorprendido alex mbx el campeón de este torneo del blonde estuvo intenso vieron vieron hasta el final increíble me gustó esa forma en cómo jugamos al smbx ganador felicítenlo por favor en el chat no lo sé brothers si se va a hacer más torneo tienes que hablar con el blonde que es el que maneja todo eso pacto de río revuelto pacto de río revuelto bueno bueno señores alex mbx el ganador de este torneo por el valor de 400 cp así que alex mbx necesito que tú me escribas por ahí necesito que tú me me escribas por mi página de facebook por instagram para explicarte cómo vamos a hacer la entrega del premio felicidades señor al mbx felicidades bueno y como se vieron en la narración el profesor el blonde aquí agradezco mucho el blonde haberme invitado alex mbx por favor escríbeme y felicita en a charlie que fue el primero en ser eliminado estuvo intensa la última partida este despues dame que ehh alex mbx dice espere no inviten ahora aguantó un momento dígame señor kevin ¿Qué le ha parecido la narración Del profesor El Blonde? Hables MBX el campeón No inviten por favor todavía Vayan jugando Señores Grandísimo, grandísimo Grandísimo torneo Ok Pues después que Creo que El Blonde va a jugar una cuanta partidita Luego voy a terminar el torneo Y se va a poner en contacto contigo Así que señores Yo me Me voy a retirar de la narración Aguéntense un momentico Si podéis esperar Su queridísimo profesor Se despide señores Gracias Gracias a todos Gracias Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Pues para señores Wey Que lo que Hey Yo lo estaba observando Ustedes Lo estaba observando Desde el teléfono Y ve que jugaron bien Ustedes Dice 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 Ni Fernando Palomo Narra También Como lo hace usted Mi teacher Felicidades Al MBX Vi que Campeón de este torneo Del Blonde Como que no Si lo estoy leyendo ahora Dígame Que le pareció La narración del profesor Así que Al MBX Si Te puse Si te en contacto conmigo ¿Verdad? Ok Después que termine Directo Pues No te vayas Porque Voy a explicarte Cómo vamos a hacer El proceso Para entregarte el premium Entonces después Te tienes que Mandarme en Skinshot Ahí es un videíto Y subilo Al canal Me voy a jugar Una partida Ahora Quiero jugar En escuadrón ¿Dónde está? Se fue Ale Apoyo Dame el líder Porfa Ah Soy yo Atención por aquí Señor Apoyo Buena ¿Qué le parece el torneo? Estuvo Bien Bien Dice Tengo La teoría Que blonde Que blonde Tengo la noticia Que blonde Y el teacher Somos familia Si el profe Y yo Somos familia Ustedes saben Pero el profe Siempre está Estudiando Y cosas Yo lo que paro Más en los juegos Y cosas así Por ahí Siempre me ayudan Tú sabes Porque me quieren mucho Así como está Lo ven Así que al profe le gusta Tú sabes Las cosas Por el librito Como dicen Que ya estamos Full Torneo 1x1 No lo sé Broder Sabes que eso De ser torneo Tú sabes No No tenemos Recursos Entonces tuvimos que hacer Un esfuerzo Para Para poder Hacer eso De los 412p Sabes que con YouTube Ahora no estamos ganando nada O sea Hacemos esto Porque nos gusta Yo hice eso Con un gesto De Tú me entiendes Para ayudarme A mi suscriptor Habían 15 personas Mirando de directo Joder Señoras Rompimos Récord No, no Espérate No eran 15 No Yo vi 17 17 personas Vean aquí Dice 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 que Blonde Tiene Barba Y el Tiche Y el Tiche Se pelea Taro En eso Si al Profesor le gusta Usa su Barbita De vez en cuando También Ellos Tenemos Algunas Similitudes Bienvenidos Juan Trujillo Está por ahí Felicidades a Alice MBX campeón de este primer torneo del blonde por los mil suscriptores del canal y quiero decirles ustedes de corazón que me siento me siento feliz de que todos ustedes se hayan quedado en el canal eso me diga a mí que ustedes o sea que a pesar de las circunstancias que no tú sabes no estamos no tenemos quizá la mejor calidad de internet para hacer un directo sabes más decente pero ustedes han visto esa situación y ustedes veo que la como dice dicho la intención lo que cuentan y así es soy de república dominicana ya jaira también es de aquí de república dominicana si le agradezco mucho a ustedes señor el apoyo que ustedes le dieron a esto y me gustó me gustó mucho que ustedes siguieron las reglas al pie de la letra y eso es algo bueno pero que cuando las cosas se hacen bien se puede seguir continuando haciendo quiero dar una jugadita porque ya que ustedes disfrutan jugando ahora yo quiero jugar también me dieron hay uno aquí conmigo me va a matar hijo de diache nico es a alguien que me escuse a emico comote Que saludo ahí, no vi su comentario, saludos, saludo para ti Ufff Así que saludo para ti ¿Tienes 22 leaks? 22 leaks en Youtube Oh, 23 likes, gracias a todos Hasta ahora, gracias a Dios, no ha aparecido ningún hater Voy a revivir Por lo menos es un hacker de ese tigre que anda ahí Fue el mismo que me mató a mí Estos perros cada vez que estoy haciendo directo Una jodida ladradera, es increíble Siempre cuando pase directo está ahí jau 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 ladrando Por lo menos el profesor tuvo paciencia No para allá Dice Blonde, te hubieras metido en el torneo No hombre Dice, si te hubieras metido en el torneo Si tu ganabas no le daba nada No hombre, lo que pasa es que yo hice eso No se si tu escuchaste Yo le hice para ustedes el torneo Ustedes los que apoyaron Y empujaron este canal a llegar a los 1000 Y también Yo se que ustedes también van a apoyar Para que el canal siga subiendo Lleguemos a los 1500 suscriptores Que hay otro record A ver si logramos hacer record Ustedes creen que llegamos a los 1500 De aquí a A 2080 No se, ya va a estar Va a estar El viejo Blonde ya ¿Dónde están los muchachos? Hay una caja por aquí Una caja va a quedar aquí mismo, no? No, va a caer va a quedar A ver si me voy 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 Todo como que Emma Como rara Mientras nos debitamos Ya estaba Claro que si Eso tiene Mucha razón que tiene ahí Se hizo lo mejor posible No Chiche, vamos a tener que juntarnos Espérate Mira Lleva de un tiro Busca en la caja allí, ve A ver si La caja está ahí Mira Vienen, vienen dos tigres ahí Oh, ah no, por otro. Inición de coronavirus, déjame ponerle. Dice cuando hagas uno de multijugador, me apunto de una, la mayoría con los... Lugán, era leyenda, Battle Royale. Eso es verdad, yo me conformaba con unas papitas. Oye camarada, me diga con una papita. ¿Tiene munición del lanzacohete? Kevin. 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 Granada del lanzacohete, ¿no tiene? Ok. Señorita, pero activen su micrófono. Ya lo pueden activar. Ustedes tienen vergüenza de hablar. ¿Sabe que estamos aquí? Tiene dinero, tiene 10 pesos ahí. Gracias. Aquí tiene 10 pesos para jugar un número. Estamos adentro de la zona, como quiera. Vamos a ver si hay algo por aquí. Helicóptero, enemigo. Se tiró uno conmigo aquí. Hay gente aquí donde yo estoy. En la montañita. Ya che. Ya che, me callaron todo. Bien. Mira, ese blanquito tiene que afusilámalo. Ese blanquito que salió ahí. Voy freco. Yo me conformaba con un saludo. ¿Quién más se ha suscrito al Chalner? 23 likes. Somos 1010 suscriptores ya. Por eso les digo, señores, que no se salgan del directo. Porque mientras más personas hay viendo el directo, más rápido completamos las horas en YouTube. Son 4.000 horas. Nos faltan 690 horas. Si hay más gente mirando, pues más rápido completamos las horas. Hay que hagan 8 o 10 gente mirando allá. Durante toda la partida. ¿Y dónde está Juan Trujillo? Ya no lo veo por aquí. Se fue. ¿Quién es que tiene el micro encendido? Dale, o Kevin, ¿quién de top? Yo, ¿por qué? ¿Quién, quién, quién? Yo, Kevin. Ah, es Kevincito. Kevin, ¿te puedo hacer una pregunta? Diga. ¿Dónde tú dejaste al Brian? ¿Dónde lo dejaste al Brian? Sí, lo metieron preso, ¿verdad? ¿En qué hay loot? Sí. Una jodía pitolita. Eso parece de juguete, ¿eh? Esa pitola. Señores, ¿y qué, qué, qué vendió al Brian? ¿Para qué al Brian lo metió en un preso? Ahí es mi güey arriba. Vamos, vamos para allá. Necesito la otra arma, porque está pitolita. hay otra caja por ahí va a dar un chapuzón, buen chiste yo le pregunté, Kevin y Brian, ustedes saben que eso se escucha mucho eso no tiene nada, ya, lo dejan vacío quien está disparando si quieres te cuento un chiste, a ver, a ver, a ver, cuál es el chiste díelo, díelo, estoy DRAGON, díelo, tú lo dices me dicen el chiste y una velada de donde tú eres Kevin de Australia ah, tú dices de Australia no, de Guatemala ah, tú dices de Australia joder yo soy de Paribullo el chiste de la gente de Arnold Schwarzenegger mira, me derribaron a ellos es muerto más que es muerto más que los muñequitos dice Juan Trujillo está haciendo su técnica por eso es que no y cuál es la técnica que está haciendo me muerto más que los gatos que ahora tenemos pues si señores posiblemente de aquí a dos o tres meses tengamos ya fibra óptica estos rumores vi que estamos como traiendo un cablado de fibra óptica para acá y esperen que si que eso llegue pronto hay los tanques aquí voy a trabajar hasta los muchachos vuelvo allá ahí va a caer otro tigre allá abajo ahí cayó, mira, delante de mí va uno en el aire ahí va todo lo que está en el tanque uno que ando con un jodido tanque y vale o no Mi madre ¿Quién anda montado en el tanque? Ah no, repollo, no te apedí ahí Oye, ni te apedí ahí de ese tanque No sé, creo que tengo un trapo de pitola aquí Oh, ¿a quién tumban? Andai, se llevan a Alejo ¿El coño? Si, si yo lo hago Cuidado, no te pongas ahí que te va a dar duro Me ha caído paloma Ah, palomazo Se le metí adentro ahí Ah, adentro de tigre estoy Me voy a decir que tú me vas a matar aquí Estoy montado Oye, por mí Oye, por mí Encóndanse, encóndanse, no se dejen ver Lo dejo, es por mí Ya, ustedes nos dañan un lanzacoheta por ahí Para que exploten a ti Uy, la caiseta Ya, si yo puedo ir a salir, mire Venga por mí Anda, ya, ya han matado a los muchachos Me quedé montado con el que veo el tigre en el tanque Ella me anda buscando, mire No sé si explotan, explotan Déjame ver si se ve El problema es que esto es Bueno, hay que pisar aquí Uy No, hay que pisar aquí Quedan cuatro Ya, no tengo bomba ni nada para tirarle Tengo placa Vamos a apérense, señores Aguántense Solo que hay de HMB ahí Uff Ojalá no te metes para el agua, mejor Voy a quedar campeando aquí de maida Espérame, proban acá ¿Y dónde estaba ese tigre? Ah, míralo allá Psss Uy El tigre ni se veía de ahí Ay, quédate ahí Ay, que me mató a la gente Yá, yo morí más que a los gatos aquí en Itaú Ay, ¿qué tú quieres jugar, André? Tendrón Y dice así, guapo Voy a dejar esta última partida Ya vemos este jugador Dice, tres amigos, respondió La diarrea, un día iba Un chiste aquí de señor Dragon, amigos, respondió La diarrea, un día iba De campo, me dio una diarrea De las potentes Salí corriendo Como un rayo La luz De mi casa No me llegó A los talones Y cuando revisé Espérate Y cuando revisé No sé Pero lo que quiere decir es que La diarrea fue más rápido que la luz Y te cagaste en los pantalones Jajaja Pero a La jugué como anoche ¿Cuál es el usuario tuyo, Kidragon, que siempre se me pasa? Aleta aquí, sí, está aquí, este, a ver quién más, pero yo no quiero jugar a eso. Vamos a un multi, ¿no quieren jugar a eso? Vamos, únanse, si no, me voy, si no se unen, me voy. No señores, pero miren, vamos a este bombo, invitarlo a veces. Juan Trujillo. Señores, miren qué nombre de usuario tiene este, vea. P-U-M-M-M-M. No, pero esto es increíble. La gente se pasa por acá. Juan Trujillo. Yo. Kaza. No, no fui más entonces. B-U-M-M-M. Me falta uno y acharlo. ¿Qué modo jugamos? Caddy y Troy? Contajé a los muchachos. No quieren jugar eso, parece. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué modo jugamos? Aquí Tindesma, Bucay y Destroy. ¿Dominación? Pues de todo. Bucay y Destroy. Ok, Sheets and Destroy. Esa pendeja tengo yo que ponerla en español. Ah, perdón. Ah, concho. Verdad que se reinicia. Ya, pero que bruto. Más bruto que lo bruto. Se reinicio. Ah, con suerte quedamos aquí. A ver que más. ¿Quieres jugarme este jugador? Bien, nos fuimos. Vamos a todos, mi gente. Vamos a todos, mi gente. Buscar y destruir. Ok, vamos allá. Ya, ahora creo que se puede dormir. Y no le explota esa granada. Me gusta porque de ese modo uno tiene que parar que... ...que el equipo mate al otro. O no, parece. ¿Quien fue que habló ahí? Ro... Trae... Bien. Revejarse la siguiente ronda. No hay nada. No hay nada. No hay nada. defiende los objetivos. El enemigo tiene la bomba. ¿Quién tiene la bomba? No soy yo. La bomba ha sido plantada. La bomba ha sido plantada. Con el cuchillo te maté. No, la miga no la perdimos. No perdimos. La perdimos. ¿Quién habló ahí? No se sabe quién es que está hablando. Está rompiando el fundillo, señor. El fundillo es rompido. Está rompido. Ya, carajo. Hay uno por ahí. Está rompido. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! uno por aquí. Me voy para sorprenderlo. La pusieron. Pues si es la bomba. Una blanda. Anda rápido. Se desactiva. Se desactiva la porcarieta. Cúbrame. Buena. Perdón, perdón, perdón. Vamos. Ahí que viene. Un poquito más me ha matado. Está uno por aquí. Llevé a otro. No puedo pasar por aquí. No puedo pasar por ahí. Ah, que se lo quedó lo malo. Coloca una bomba. Ya coloco la bomba. Uuu. Se quedó enganchito y tengo el cuchillo. 2 a 2 Y ellos vamos a perder hoy, ya están por aquí Por aquí que ellos vienen ellos, son unos tigres Vamos a ir por este lado Voy a ir por acá Veo a uno por allá Es que es loco, me mataron Ahora me van a despegar No, 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 no Ya, ese es ratón Se habla en un ratón No, lo mataron y me mataron, descuidado Eso Eso El teléfono y se me desconectó Andá, Strik Vamos El pedo de yoga está última y nos vemos, señor Hasta el último partido Dale, no me detenido Hola, vamos ¿Dónde vamos? Hola, vamos Esa vaina la tira No, no Hola Hola Uy, loco Oh, loco Lógic No, 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 no Oh, es con el night está bien ojalá que te mandan lo maten cuando lo vea le voy de un solo en el caco con el de naipe pa 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 y me pare uno para que me quede la clásica la noche ya aquí nos quedamos si si porque no pa 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 donde vamos la planta pa pa me llevo a uno me llevo a uno lo mataron a un ambulante si lo ejecutó y lo ejecutaron ay loco pero como me mataron a esa granada ay loco como que me matan no 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 La bomba ha sido plantada. No loco, no te mueras. Buena. Bien, 4-3. Que nos quedan... si ellos ganan dos mapas y dimos. Nada loco, si no. Vamos a apagar en A. No habrá nada de uno, por otro lado. No, mira. ¿Qué es eso? No, me maté yo. Me mataron ahí mismo. Ah, lo muerto, lo muerto. Está bueno. Ay, lo muerto. Está bueno. No. 5-3, bueno. No, vamos a pelear. Como no nos fuimos de calle. Estos tigres tienen todos rodeados. Tómalo ahí. Toma, cógelo ahí. Dale, juega uno, juega uno. No, loco. Me ha matado. No, loco. Me ha matado. Vamos por aquí. No puede ser, Dios mío. Me doblé ahí. Ahí dimos. Ya. No puede ser. No puede ser. No, no, no. No, 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 no. Preocionado. Bueno, señores. Pasen buena noche. No, bro, ya yo me voy Vamos mañana Pasen buenas noches Se cuidan Pasen buenas noches Gracias Skin, a Lucas, a Kevin por haber estado aquí Soy fan del chaval con el que estuviste hablando Chao, gracias A Steve Dragon, a Andrews, a Charlie, a todos los que estuvieron aquí Y a todos los que participaron en el torneo Entonces, Alex MB aquí es el campeón Así que pasen buenas Damas y caballero